Música Ya está amaneciendo Ya que nadie se asusta Se hace de día Y sigue la rumba Música Muchachica bonita y la guaracha le gusta Música Música Muchachica bonita y la guaracha le gusta Música 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 Ya que el vago retumba Música 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 Mucha chica bonita y la guaracha le gusta Mucha chica bonita y la guaracha le gusta Y ha calvado retumba Y la guaracha le gusta